¿Qué tal? Soy el licenciado Edgar Gerardo Centero Navarro, coordinador deportivo de la Universidad Autónoma de Coahuila, aquí en la unidad Torreón. Cuéntanos sobre el anuncio de esta mañana, la participación de algunos alumnos en la próxima competición. Cuéntanos sobre el anuncio de la próxima competición. Claro, la doctora Sandra López Chavarria, nuestra coordinadora aquí en la unidad, convocó a esta rueda de prensa para dar a conocer a nuestros alumnos y a nuestras alumnas deportistas que van a participar en la próxima universidad en Ciudad Juárez, Chihuahua, entre el mes de mayo y el mes de junio. Correcto, ¿cuántos alumnos son? Son siete alumnos. ¿En qué categoría se disciplina? Son en box, femenil y varonil, en taekwondo en femenil y en atletismo, propiamente en salto de altura. Ok, ¿la expectativa que se tiene más para esta reciente competición, cuál es? Las expectativas siempre nos marcamos el límite más alto, ¿verdad? El semestre pasado en el nacional, pasado en box, nos trajimos la medalla de plata con un muchacho de la Facultad de Derecho, entonces este semestre creo no creo que sea la excepción. Podemos conseguir muy buenas cosas. Correcto, ya vienen trabajando de tiempo, ¿no? Desde el tema de la pandemia, desde junio del año pasado ya vienen trabajando de manera presencial, ¿esto ayuda para que puedan prepararse de mejor forma? Así es, desde el año pasado fuimos la primera universidad en regresar a las actividades deportivas presenciales, incluso antes que en lo académico, cuando las clases todavía siguen en línea, nosotros nos dieron permiso, nuestro señor rector, de ya regresar a actividades presenciales deportivas. Desde junio del año pasado ya estamos en presencial en deporte aquí. Correcto, ¿qué más puedes platicar de esta competencia, maestro? Hombre, pues bueno, es un escaparate para los muchachos, ¿verdad? Es parte fundamental del deporte en su complementación con lo académico, es de las mejores etapas de la vida que pueden tener, y pues bueno, que lo disfruten y estamos seguros que vamos a obtener buenos resultados. ¿Es importante el apoyo de las autoridades para que puedan lograr esto? Es fundamental, es toda una estructura, es toda una estructura. Somos un gran equipo, desde nuestro señor rector, nuestro coordinador en Saltillo, David Hernández Barrera, nuestra coordinadora aquí en la unidad Torreón, y pues bueno, los entrenadores que siempre están al pendiente de sus atletas, siempre lo estuvieron durante la pandemia, se prepararon ellos como entrenadores con certificaciones, con cursos en línea, y bueno, pues todo para que nuestros atletas estén lo mejor preparados posible.